hola gente como andan espero que estén muy bien para los que no me conocen yo soy lula este es el primer vídeo mío que ves te invito a que te suscribas y después de ver este vídeo vas a ver todos los demás que te van a encantar bueno gente les paso a contar voy a llorar hoy es domingo son las 10 de la noche más o menos mañana empiezo el colegio la puta madre ya no quiero y nada les paso a contar que hoy me voy a acostar re temprano me voy a acostar ahora porque si no mañana no me despierta nadie porque tengo que despertar a las 6 de la mañana bueno cuestión que en la planchita mañana me voy a planchar el pelo siento que febrero nos pisó porque se me pasó volando febrero diciembre no lo vi onda no sé cuándo pasó diciembre y marzo bueno marzo hasta ahí como que se me pasó más lento pero volvó se me pasaron volando las vacaciones no sé qué onda sin ahora me voy a preparar bien el uniforme de mañana que voy a ir con el uniforme común tipo sin el uniforme de gimnasia el uniforme uniforme y después me voy a ir a dormir porque a medida me tengo que levantar re temprano o no pienso que yo me dormía tipo 3 4 5 de la mañana y ahora me tengo que levantar a las 6 y dormirme a las 10 de la noche mañana les estaré grabando mi primer día de clases cuestión que yo les cuento tipo mañana es el primer día no y yo me puse a pensar que la mochila es tan linda es tan delicada y como es blanca el maridoche está lleno de tierra entonces yo dije no se me va a ensuciar se me va a hacer mierda y no quiero entonces no la voy a llevar al colegio cambié de mochila al final voy a llevar esta ya la deben conocer porque la llevé a las grutas la llevé a bastantes viajes y la compré en chile así que seguro ya la conocen y nada ahora sí me voy a dormir porque estoy cansada además porque ayer me quedé editando hasta re tarde me voy a dormir Chicos, la puta madre Me salió el arma y no Dicen dale vida, tipo la apague y me volví a dormir Me dio paja Me vino a despertar y es re temprano Chicos, él ya está listo ¿Tienen eso? Sí, porque es tan tardo media hora Bueno, ahora estoy desayunando Bueno, chicos, les comento Yo para la escuela no me pongo rimel Porque no, 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 no me da Tipo, además son las 7 de la mañana Y nunca me pongo rimel Pero me arqueo las pestañas Tipo, no es lo mismo porque esto no tiene rimel Esto solo te lo arquea Listo, chicos, ven Quedan así, quedan para arriba Se están yendo Y me están dejando sola, la puta madre Van, queden un segundo Se fueron, chicos ¡Suscríbete al canal! Llegamos Me da vergüenza grabar Porque Soy la youtuber del colegio Chao A ver, vamos a ver Me ayuda a tocar el mismo curso y me cago, boludo Vamos, tengo un curso bueno Hola Chicos, me tocó una aula hermosa Y a ellos le tocó A mí me tocó la aula más peorra del mundo El mismo que el año pasado Claro O sea, una igual Pero una igual O una vez, un polado ¿Entiendes? Dale, vamos a mostrar mi aula de mierda Dale, miren, la mía es así Esto Chicos, se me cayó algo Está re piola Y la de ellos es así Bueno, gente Y esta es la de ellos Y esta es la de mi aula Les presento la aula de mierda Eso es lo único bueno que tiene Y la de ellos es la de mi aula de mierda Gente, nada Pensé que estábamos acá en el baño Con la chiquita Y vimos una de muy lindas Miren, qué fotos que nos haces Y estábamos en el baño Y hizo un TikTok con Maki El TikTok que hice con Maki Iba a estar acá ahora Bueno, gente ¿Vieron la luz hermosa? Vamos a sacar fotitos Arriba A las 7 de la mañana Bueno, gente Les cuento en hora Ven en el aula Porque no se puede usar el celular Chicos, bueno, nada Acabo de terminar de comer Perdón No vemos No se le va a hacer nada Chicos, chicos Bueno, Chini nos tiene que contar algo Hola Gente, entramos Ilegalmente al aula No se pueden reír Porque no se pueden estar en el recreo No se estafaron Así que nada, eso Bueno, chicos Son re lindos los baños A ver A ver A ver Están los chicos ¿De dónde? Epic Están los chicos De la ventana Chicos Primer día Fue bastante productivo Mirá que decía Son horribles No digo nada Reproductivos Los horarios de los lunes Son horribles Tipo, no hay nada Copado Literal o no Onda ¿Dónde está bolleta? No sé, chicos Alemán no tuvimos Porque estuvo el acto Pero en inglés Fue divertido La verdad Y nada Ahora me voy a ir Con mi vieja Hola gente Estoy yo de vuelta Lleva las unisaxi Estamos de vuelta Estamos de vuelta Irmán a la primera hora Ingles a la segunda hora No, chicos La peor Literalmente Los lunes son una mierda Onda Re aburridos Pero bueno Los martes Bastante divertidos Porque hay plástica Miércoles hay música Me parece Así que va joya Nada La pasé genial Y me estuve divirtiendo La verdad Que valió la pena Empezar el colegio Porque me cae de risa Igual quiero vacaciones Vuelta Porque estoy muy cansada Onda No saben Recién casi me duermo Porque Dios mío Es un estrés Tipo Levantarse tan temprano Y dormirse temprano Y yo no logro dormirme Tan temprano Porque no puedo Entonces me termino Durmiendo re tarde Y me levanto re temprano Y no duermo una mierda Y bueno Nada Ahora sí, chicos Hasta acá el video de hoy Espero les haya encantado Si es por si no olviden Dejenme un gran like Y si han visto este video Fue porque te interesé Y te van a interesar Todas las demás Así que Suscribite No lo dudes Seguime en todas Mis redes sociales Que me están apareciendo Al final del video Activa la campanita Si no te perdés Ninguno de mis videos Y nos vemos En el próximo Los amo Chau